¿Me entienden? Porque en el juicio sí que le darán una cadena perpetua a estos señores porque está comprobado el 100% de que ellos son los asesinos de mi hijo y mire, esos cuatro chicos que les prendieron fuego, ¿me entienden? Bien, ahora, ¿cómo va a ser el recorrido de la marcha? ¿Dónde se van a concentrar? Acá en la plazoneta de la bandera y después, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el recorrido? Bueno, sí, siempre se toca los puntos en donde la justicia determina pero en sí quería hacer un reclamo frente a la Casa del Gobierno y hablarle a los señores gobernantes que hoy nos manejan nuestra vida de que no deben permitir, no deben tener ellos empleados en la administración o sea, digamos, en la policía, bueno, parte de la administración pública, la policía o sea, empleados de esta naturaleza que decidan por la vida de nuestros hijos que para ellos es un día más hoy en día porque están en libertad, viven impunes entonces, esto es pura responsabilidad del ministro Francisco Gordillo el señor del secretario de Seguridad Pablo Morales y por supuesto la señora gobernadora Lucía Corpaz el caso de mi hijo pasó justamente cuando estaba como gobernadora esta señora y todavía lo está, por supuesto, pero ella no toma las determinaciones que corresponden tal es así, estos chicos también que murieron fue cuando estuvo el señor Brizuela de Morales bueno, hace un año y medio y a estos hombres, a estos policías que decidieron por la vida de estos chicos prendiéndole fuego, también están en libertad bien, por último, me dijo que hace, bueno, unos días atrás pasó un abogado el que era defensor suyo, bueno, ¿qué pasó en ese momento? comenté un poquito y ¿quién fue el abogado? sí, lamentablemente, tengo que decirlo, es el señor Fernando Contreras pasó por acá con un policía de civil como yo todos los días repudio esto permanentemente lo estoy diciendo a la sociedad que nos ayude que se acerque a firmar y porque también estamos por hacer esta coordinadora contra la represión policial y no le gustó nada porque yo dije en ese momento porque estaba, mientras hablaba decía porque la impunidad que permiten algunas personas y hace que estos vivan en libertad y entonces toqué el tema justo del abogado y justo pasaba él y me miró y bueno, con el policía me hizo con la mano hacia, por el cuello, digamos, como que me va a matar ¿me entiendes? o sea, son cosas que están pasando ¿y cómo les pasó? esto pasó como a las nueve y media de la mañana ¿hoy pasó? hoy pasó y sí, había muchísima gente acá en la plaza lo vio, los señores que limpian acá en la plaza sabió cómo me hacía bueno, Alejandro, muchas gracias y bueno, ya está la invitación hecha para el 14 ¿no? para que la gente se sume a la marcha ajá, y yo te quería contar que este abogado Fernando Contrera dejó que el comisario Rafael Dionisio Méndez hoy esté ¿cómo se llama? sobreseído de la causa en libertad y no se presentó no se notificó en donde fue la cámara de apelación yo hice la denuncia a este abogado Fernando Contrera en el colegio de abogados y bueno, el presidente de ahí me dijo que se van a ocupar porque este abogado lo que hizo es como cuando los médicos hacen mala frase o sea, dándome un ejemplo entonces, es culpable en todo su sentido dice, ellos se van a ocupar de sancionarlo en su momento ahí y ese es el enojo que debe tener este señor porque ya no participa en la causa de mí bien, muchas gracias muchísimas gracias otra oportunidad muchísimas gracias muchas gracias teníamos